Yo no lo voy a decir, yo no lo voy a decir, yo no lo voy a decir, yo no voy a decir, yo no voy a decir ni mierda, güey, me voy a caer aquí calladito, güey, yo, 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 yo no quiero opinar de esta batalla, no quiero que me crucifiquen. Entonces tiene que venir dos, contra dos, y ahora elige, hojísima, invitamos a toda la gente nada más a dejarlo. Siento que el Anser está, no, pues Marisea y Letra, no, o qué, el Anser está atrás, qué culo, un paso para adelante quien quiera darle. Me gusta el formato, pero está muy largo, ¿no? Sí, 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 pero pues igual a mí me encanta el freestyle. A mí también, o sea, podría ver freestyle todo el día, güey. Exacto, güey. Y escucharlo. De hecho, vamos a ver la batalla de Gacyr contra Vista otra vez. Y ahora sí, estamos listos. No, no, porque siento que Marisea es peligrosísimo, güey. Sí, siento que es un filero y está peligrosísimo. Sí, sí, sí. No, porque sentí que la cagué, gramaticalmente. No, 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 no. Ah, pero la pinta en la cintura no da sinuna. Vas a ver que mira, hermano, tú no eres la playa, eres el desierto, claro. Eso es por la arena, ¿está claro? Por mucho que entrenes solo eres tiempo desperdiciado. ¡Ok! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, el machista, el sonido? ¡Uno, vale! Para que pierda España, tienen que apagarnos el micro. Pero no pasa nada porque igualmente yo transmito. Y eso que yo ya necesito, pa' mantenernos a flote no necesito manguitos. ¡Hijos de puta dentro del padrón! Han venido los mejores de esta nación. Aquí el tiburón, aquí el megalodón. Y juntos tenemos el poder de Poseidón. ¡Ay! De una vez tú, de acá andando. Para aquellos que se creen que sí que tienen oficio. ¡Chacho, yo vengo desde Canarias! ¡Le presento a Bejo y a Don Patricio! ¡All right! Se ve que estuvo muy local esa procedencia. Sí, o sea, más bien… Sí, sí, sí. Y creo que… No los… O sea, los vi muy vencibles, la neta. A los dos, creo. Pero hay que ver qué pasa. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Igual… Igual se saca de pedo el que te paga el micrófono, la neta. ¡Vamos, sí, sí! Su transición del patrón 1 al 2 me encantó. Porque no fue como el inicio de un patrón, sino como la quinta línea del patrón 1. Mi mamá conduce en eso. Bienvenidos a la playa, yo soy el son que quema. Les voy a enseñar lo que pasa en esta arena. Tú estás más o menos y tú no eres tan buena. Ya te has encontrado un tsunami siendo un castillo de arena. ¡Ey! Yo no entiendo qué está pasando. Ellos se lo tiran, que improvisan bien malandro. Estaba en la playa nadando. Y cuando me di cuenta, observé a dos mojones flotando. ¡Oh! 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 ¡En la orilla de la playa! ¡En la playa hay mucha brisa, Coco también guacamaya! ¡En las playas de él! ¡Ay, qué mal! ¡Esa mierda es tan fría, nadie se puede bañar! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es la playa porque esta batalla son vacaciones! ¡No estamos ganando! ¡No necesito un flotador! Para tu mente de charco Para tu mente de charco Eres alto naco Siempre que rapeo yo llego y me destaco No como camarones No seas Paco Solamente el rap es mi único afrodisiaco Qué rico ¡Sí! ¿Qué se quiere decir para dónde? Otro, para mí otro pana Fino Fino, Fino Fino Sí, creo que no Creo que estudiamos Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Como que el rival te da la oportunidad Y no lo aprovechas Pero igual que otro no me encantaría Neta No sé Yo siento que Maritela estuvo muy, muy fuerte Bueno, no sé No importa este pedo, güey La verdad no hay ganadores Aquí todos somos campeones ¿Qué piensa la gente hasta ahorita? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Tres, dos, uno Hermano, qué cosa Letra a ti te destroza Te quema la bandera Y te voltea la carroza Hoy se te mueve el piso Junto con las baldosas Ten cuidado donde caminas Que hay víboras venenosas Bienvenidos, son peligro en el evento Recuerda, la calle es una selva de cemento Ellos son muy concretos en medio del evento No te olvides que las raíces levantan el pavimento Poco a poco levantan el pavimento Ellos no conocen de la selva de cemento Lo que representa la calle y el movimiento ¿Cómo van a saber? Son niños de apartamentos Son apartamentos Son muy normales Nosotros bestias que rapean como animales Ellos son la fervia del trópico Y son un cáncer Pero hablando de signos Nos dejo sin signos vitales ¡Oye! Para que sean sinceros Yo sueno muy rapero Y siempre que aparezco fresco Le meto coquero Para patearles el trasero No compares un cazador Con un pobre carroñero ¡Oh! 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 O sea, muy de verdad Está cantando, güey Está cantando y... ¡Ese quedó con todo el templo! ¡Tres, dos, uno! Estos chavales Y que van a perder el rumbo ¿Sabes por qué vamos a ser los campeones del mundo? ¡Oh! Porque somos como una manada dentro de la selva Hagamos lo que hagamos siempre juntos ¿Lo entiendes o matamos sobre el boomback? Es maleducada y nunca pide disculpas Esta hormiga no puede con 50 veces su peso Porque el Team España es una marabunta ¡Oh! Y menudo palizón Que le metemos ahora porque juntos le derribo Estos chavales son nuestros objetivos Bienvenidos a la selva Soy el cazador furtivo ¡Fue, fue, fue, fuego, discreción! Vuelvan en otra ocasión Este año ya tenemos campeón La boa constrictor de la improvisación Hago que te mueras con un poco de presión Así que siempre haciendo estén de qué contento Ahí tienes mis huevos por arrapear el evento Yo soy el carroñero y eso es cierto Mira como ahora estoy sobrevolando estos dos muertos Es como entro para que no mueran Ellos son novatos y yo soy una leyenda Mau, la experiencia siempre es tremenda Lo siento, cabrón, soy el león de esta selva Su ojo con fuego y todo el pedo No hay ninguna acción Que no soy el león hermano Solo tres frases y mira que caras han quedado Tiempo Me encanta el triste Dios unido Soy fan de este hombre Podría haberlo improvisado España es muy por encima Tengo el estilo Tengo el estilo Tengo el estilo ¿Qué me ha contado? ¿Qué me ha contado? Ya vete porque ya verás que ha llegado no me guarde Piensas en serio que me gana pero ya mi pana Mira como le dispara a la hora de la verdad Porque dime broda ¿Sabes que le voy a ganar? En Go Lever Sus frases son la droga pa' lo popular Quizá las ocas ya dejó lo popular Yo no saco la navaja No necesito atacar No necesito la droga Para ir todo high Y hoy te rompo los discos de la columna vertebral De la columna vertebral De uno trabaja Letra te coñeta y siempre te saca ventaja Hoy veo agrandao' pero te agarro la o baja Por descuidao mueres como Pedro Navaja No tienen flow Su estilo ni siquiera es popular Ellos lo intentan pero el flow siempre le sale muy mal Yo no consumo droga Mi droga es espiritual Y es el poder del cielo con el cual hoy te vengo a ganar Tu rima es una mierda, no es idílica Los tuyos no son doble sentido, son típicas Han venido dos nacionalidades, no son idílicas Por eso en el FIFA hay problemas con la química Venía Maritea, ahora yo la robo a ella Porque a ellos le encanta, después le tía botella Cállate, no tienen idea, no sabes el puto formato Es 8x8, tú que me vas a contar Sabes mucho de Navaja y no el formato Yo soy el rapeador Ok, gente Y eso a quien que le interesa Es una Navaja suiza Yo soy una llave inglesa Normal, no te gritan por talento Es porque eres popular Yo soy... Cállate que son 8x8 Que siempre lo contigo Y se lo trajo No se cayó ella Fuego para el lirio Fuego para el lirio Pero ya sabe perfecto Mira como ya la voy a matar Porque yo soy mejor mucho en el directo La Navaja, eso es perfecto Pero tus frases son como una mariposa No causan ningún efecto Esa rima está muy tonta Está muy pendeja 4x4, ¿no? Ahorita los estoy nieto Te los dejaré en bandeja Yo no sé ni qué reflejan Yo soy como la piedra Porque mi flow no se deja Sigo ¿Quién es? No se deja y con trabajo Me tocó contra esta niña Yo me relajo Yo los voy a matar sin trabajo Navaja Y yo parezco de Jalisco Porque no me rajo ¡Tiempo! Fino ¿Qué piensa la banda? ¿De quién es? La letra está como muy... En otro mundo O Manol A cierto iba a batallar ¿Verdad? Me pone en contra Terminado Venezuela, Colombia Alanca Venezuela, Colombia Pero México México Está muy bien Ya que pudo con el inicio ¿Cómo se puso esa chamarra Que está bien, verga? Sí, güey Yo pensé O bueno, ese chaleco Acabándose Que sea Cara dura ¿Cómo me vas a criticar? Que en Colombia La cosa es espectacular Si tú estás en España Solo por publicidad Si vivieras en mi país No estaría donde está En tu país ¿Cómo no voy a estar? Hija de puta No suda el rabo Si es que es de la final De su país En España Ni siquiera Llegaría octavo Mira, Sara Por favor, cállate la jeta No te quiero imaginar En Venezuela Qué boleta Te quitan los zapatos Te quitan la camiseta Imagínate la sola Andando en una buceta ¿Dónde estaba Timber? Y solo por supuesto Aplante, mira el país Y se sienten maestros Fíjese si son molestos Los que han juntado dos países Para hacerle frente al resto Por favor Si lo que estás diciendo No es mi improvisación En octavos Donde ella perdió Mira tu carrera Y la mía No hay punto de comparación Yo llegué a cuarto Mi novia novia Yo llegué a cuarto Casi alcanzó la victoria Estás con Venezuela Qué parodia Eres una puta mierda Está tocado Babilonia Para que gritas No sonas bueno Mi amor Por favor Bájale dos Se te sube el colesterol Están entrando en calor Los estudios te dan léxico Pero la calle te da el sabor No No Mejor carrera que la tuya Y no te la exagero Esa es la rima que trajeron Pues yo solito Tengo más títulos Que tu equipo Tero Ok Vino 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 Hasta los dioses sangra Y hoy lo vas a comprobar ¡Oh! ¡Vino! 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 ¿Qué está pasando? 10, 2, 1 ¡Qué bien! Que ellas también En su reacción Que bien te deseo Lo mejor en la improvisación Porque seas mejor o no La diferencia entre nosotros Es tu falta de educación La diferencia es muy grande Y no cuelga de un hilo Es que si ella rapea bien Yo rapeo Y te aniquilo Que si yo lo digo Y no hace falta Repetilo Un rapero no es rapero Si no tiene estilo La madre es la triste Vata campeón Y tú eres santo Por controlada En la competición Por eso Dios sacró Así solo que nace La verdad La tricolor Nosotros no entendimos A la tricolor Yo soy la madre de María Pues soy la madre de Dios Ahora estás tranquila ¿Escuchas eso? Se te cayó la mentira Última chuti No se me ha caído la mentira Porque hace demasiado tiempo Que no vivo en ella Qué fácil Solo lleva un año Cuando lleves cuatro A ver qué tal la estrella Yo no lo voy a decir Yo no lo voy a decir Yo no lo voy a decir Yo no voy a decir Yo no voy a decir ni mierda Yo no voy a decir nada Aquí calladito El freestyle En el freestyle no gana nadie Yo no quiero opinar De esta batalla No quiero que me crucifiquen Pero Qué gran demostración De estilo De parte de ¿Quién gana? ¿O de quién es? Déjenlo en el chat Déjenlo acá por favor Acá nos vamos a estar leyendo Ahora se viene El 3 vs 3 ¿Cómo güey? ¿La decisión güey? ¿Y la decisión güey? Vamos a ver Qué curioso ¿no? Qué curioso ¿A quién no van a dar decisión? Qué curioso ¿no? No estoy seguro No estoy seguro De qué votaría Pero es una batalla complicada Es una batalla complicada Qué bueno que no somos jueces Qué bueno que no somos jurados Sí, sí Batallón ¡Haga cuenta de 3! Mira, ese bato está votando güey Ese bato de ahí está votando ¡Tricolor! ¿Qué pudo con el cerco réplica? Cerco réplica man Ahora se la compra más Pero está bien ¿no? Está bien Estuvo bien